Hola, Bella. Oye, Gastón. Gastón, ¿quieres darme mi libro? No está ilustrado. ¡Qué aburrido! Muchas personas usan la imaginación. Bella, ya es tiempo de que dejes todos tus libros y le prestes atención a algo más importante. A mí. Todo el pueblo habla de ti. No es bueno que la mujer lea. Eso le dará ideas, le dará pensar. Gastón, en verdad eres primitivo. Ay, gracias, Bella. ¿Qué te parece si vamos a la taberna para que puedas ver mis trofeos? Tal vez en otra ocasión. ¡Qué tonta es! ¡Está loca! ¡Está lindo! Por favor, Gastón, lo siento. Tengo que ir a casa a ayudar a mi padre. Adiós. ¡Ese anciano chiflado necesita mucha ayuda! No hablen así de mi padre. Sí, no hables así de su padre. Mi padre no está loco. Es un genio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Papá. ¿Cómo rayos pasó de esto? ¡Maldita sea! Está bien, papá. Bebé, estoy listo para abandonar este proyecto. Siempre dices eso. Es verdad esta vez. Nunca haré que funcione esta chatarra inútil. Claro que sí. Ganarás el primer premio mañana en la feria. Y te convertirás en un famoso inventor. ¿De veras piensas eso? Siempre lo he pensado. Bien, ¿qué estamos esperando? Arreglaré esto rápidamente. Dame la pinza opresora divergente. Y dime, ¿te divertiste mucho en el pueblo? Traje un libro nuevo. Papá, ¿crees que soy extraña? ¿Mi hija extraña? ¡Ja, ja! ¿De dónde sacaste esa idea? No sé. Nunca me he sentido feliz aquí. No hay nadie con quien charlar. ¿Y qué me dice este gasto? Es un joven apuesto. Es apuesto, cierto. Y rudo y engreído y... Papá, no es para mí. Bueno, no te preocupes porque este invento será el inicio de una nueva vida para los dos. Creo que ya está. Ahora lo probaré. No funciona. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¡Vaya, sí, cierto! ¡Adiós! ¡Lo logrado! ¡En danza, filífica! ¡Me voy a la feria! ¡Adiós, papá! ¡Fuente! ¡Adiós, bella! ¡Y cuídate mientras regreso! Debí llevar hace mucho. Habré pasado el recodo. Creo que estaba donde... ¡Un momento! No, no es por acá. Vamos, Felipe, es un atajo. Llegaremos en un dos por tres. este no puede ser donde nos has traído chile y calma calma espera espera ¡Cuidado! ¡Espera! ¡No! ¡Atrás! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Tanquilo! No, no. No... No, no. ¡Gracias por ver el video!